Él es Bunky, más conocido como Bunky Bebé, es la mascota del local. Lo adopté hace más o menos dos años en pandemia. El primer día que lo tuve se notaba que tenía mucho, mucho, mucho miedo. Siempre digo, así como el humano es capaz de hacer cosas horribles, también es capaz de hacer cosas hermosas. Diría que hay muchos perros que quieren y que merecen amor. Adoptar un perro es darle una segunda oportunidad a esa vida triste que tuvo. Hoy es un perro feliz. ¡Gracias!